Mercedes Vargas Mercedes Vargas Entonces, todos estos hechos quiero hacerse dar a conocer para que se vayan imaginando los años que han pasado de ese matrimonio Luis Horacio Roja Venezuela Mercedes Vargas y Jesús nacieron 5 8 hijos 5 estamos vivos 5 uno murió venía acompañado del brazo por Luis Horacio con tocho, era mellizo y ese se llamó Juan Antonio murió al nacer después tuvimos otro hermano más que murió se llamó Guardo Aquiles de Rojas Marquez murió de 2 años y meses murió de Coqueruche una enfermedad casi incurable en aquellos años y la última que murió la menor de las hermanitas se llamó María Luisa Rojas Marquez, María Luisa pero quedamos 5 pero quedamos 5 y pronto los chocos se van a ir desgranando y van a ir quedando menos fíjense ustedes la coincidencia en las vidas mi abuelita no sé no sé cómo llamarla Clotilde fue una mujer que vivió muy joven y vivió con dos hermanos dos hijas de ella dos tías que ella recordó la Carolina la Tía Felicina y la Tierra Siena con ella compartimos mucho especialmente los castaños los castaños 3451 se deben acordar Enzo, Guardo, Coro pero otro hecho anecdótico mi mamá Candelaria Marquez nació el 4 de diciembre de 1895 y la Clotilde Mercedes Rojas Marquez nació el 4 de diciembre del año 1926 madre e hija tenían un cumpleaños el mismo día un gran aplauso nadie lo sabía ni yo lo sabía ni yo lo sabía entonces venía familia esta derecha que le estamos legando como familia hemos sufrido mucho hemos vivido alegremente fuimos una familia de precarias condiciones económicas muy precarias ustedes no se las pueden imaginar porque mi papá fue un relegado político en 1924 en 1924 hubo una revolución hubo llamémosle derechamente con el perdón de alguien hubo un golpe de estado en 1924 y la coincidencia ese golpe de estado fue el 11 de septiembre en 1924 y fue recibido por un movimiento de oficiales jóvenes que fueron al senado de la república a protestar porque los parlamentarios chilenos se estaban fijando en la dieta parlamentaria hasta antes hasta antes de 1924 los senadores diputados no recibían en monumentos fiscales solamente se les pagaba contra boletas y como se fijaba en la dieta parlamentaria los oficiales del ejército hicieron un movimiento de protesta en el senado de la república golpeando con sus sables los muros del senado de la república por eso cada vez que hay algo medio turbio se dice hay ruido de sables porque ese ruido de sables terminó con el gobierno constitucional de altura de España esa circunstancia esos oficiales jóvenes atacaron hacia sí hacia ellos a suboficiales del ejército que eran jóvenes y mi papá nuestro padre estaba haciendo un curso de suboficial del ejército en ese edificio que está en la calle Blanco no sé si lo ubican un medio naranja grande ahí estaba haciendo su instrucción y su aprendizaje para ser suboficial del ejército y mi papá como nosotros lo dejamos fue suboficial porque se alineó con los oficiales jóvenes y el ministro del interior Carlos Ibañez del Campo llegó a los pescó junto a otros suboficiales y los relegaron a Chiloé a Castro y que muchos que eran en Castro entre los apellidos conocidos en la historia de Chile estaba Guillermo del Pedregal Juan Bautista Rosetti una periodista que ustedes conocen su abuelo que estuvo relegado también en Piñones los delegados políticos y los delegados políticos cuando llegaban perdonen que me estén ya cuando llegaron a Chiloé eran los primeros que llegaban desterrados entonces los policías pasaron a las casas a advertirle a la población de que llegaban delincuentes entonces nadie los recibió y mi papá afortunadamente encontró en mis abuelos Juan Antonio y Mercedes el cobijo y el amparo y la protección allí se quedaron y ese hecho de haber quedado mi papá en ese hogar permitió que se conociera con mi mamá con mi mamá con mi mamá hicieron un trabajo anticipado el año 96 se casaron con Julio y Darío nació el propio vecino él nació él nació él nació él nació él 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 nació 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 esa es la historia de nosotros vienen ustedes los que están aquí algunos como Toño yo estuve Fue con Toño hace como 8 o 10 años atrás, juntos en Estados Unidos, se mostró maravillosamente bien, salimos, compartimos, conocí mucho con él, pero Toño sigue siendo el mismo, no ha cambiado, guardo con ese testigo, no ha cambiado, absolutamente nada, sigue siendo el niño chico, el carajo chico, pero de corazón grande. Y eso es importante, después fuimos con Chesia y nos tocó un huracán, y él trató de llegar a Miami, pero se cerró la frontera y no pudo llegar a ver de Costa Miami, pero hablamos, porque empezó la última vez que tuvimos contacto con Toño, no me acuerdo qué año fue, ¿y me ayudó mi amor? En 1905. En 1905. ¡Choc! ¡No me hice! No me llueve tanto. ¿7 generaciones? ¡11! ¡12! Y otros que están enamorados, que los lleva la novia, la mamboja, los que son mamones. ¡Hermos! ¡Nos vemos! Bueno, programas aparte, querida familia, este es un instante emotivo. cómo nos hubiese gustado haber compartido en un lugar con este paisaje con palapitos nosotros nos criamos en un panajanto nosotros de Quellón veíamos como pasábamos peces debajo del patio de nuestra casa recuerdos inolvidables pero que hacen y que marcaron nuestras vidas entonces también quería señalarles de que ustedes tienen un desafío futuro si alguna vez dos, tres, cuatro, cinco pueden llegar a Quellón vayan a Quellón porque ahí están nuestros orígenes ahí nacimos, ahí nos criamos ahí nos deducamos Quellón era un millorio pequeño, chico no alcanzaba 500 o 200 habitantes y la curiosidad más grande Quellón fue el primer pueblo de Chile su regla nació con luz eléctrica con luz eléctrica con luz eléctrica claro que le dan de las nueve de la noche pero había ruedas y si ustedes pueden vayan, chico respuéntense, chico nuestra casa siempre ha estado de prisión el sobrino, el pariente que querió llegar a nuestros hogares lo hemos recibido nunca, nunca dejaremos el pan ni el río a nuestros parientes nunca dejaremos de tener ese afecto nunca nunca, escuchen nunca nos olvidaremos porque somos agradecidos de la vida sufrimos mucho pero también pero también tuvimos alegría yo no voy a hablar de esta vida personal pero por ejemplo entre estos viejos que ustedes ven hay personas distintidísimas yo los reconozco y los aplaudo pueden creer ustedes que ese chiquitito que está ahí marrón, pelado fue intendente en el carácter de su arrogante pero fue intendente ese es el suelo lo único que le faltó es el mazoma pero fue bueno está bien ahí está bien ahí el otro que está allá la que le voy a hablar está durmiendo está durmiendo ese le decía a Josécito Caca fíjese ustedes que ese profesor suicida se licenció la norma de la reunión y le ofreció la posibilidad de eso de trabajar a cualquier paso él sí pensando dos veces escogió Pallidato Pallidato y en Pallidato tuvo un amor que ese amor tuvo y está carabuelo está carabuelo no es mis abuelos está carabuelo y un aplauso para el viejo un aplauso psicólogo psicólogo fue profesor normalista se vino a trabajar a Santiago en la calle San Pablo y quiero decirles que el viejo sacó su título de administrador público de la Universidad de Chile y con ese cargo con ese título fue jefe de la oficina parte del Ministerio de Educación trabajó en la municipalidad secretaria municipal correcto en Guarañé en Guarañé entonces también tiene su historia buenas y malas pero tiene su historia la FOI la FOI también tengo que decirle que fue una pativera que anduvo en varias reparticiones estuvo en el Ministerio en la Dirección de Policial y jubiló muy cerca a su casa en la calle ¿cómo se llama la calle? Soto Alenar Soto Alenar ahí hay un colegio ahí jubiló bajo de la línea algo extraordinario debe ser una de la jubilada más 5 y 4 de Chile tiene más de 40 años jubilada más 45 tiene 9 todos creanme ustedes que aún el año 2016 16 sus 6 alumnos la van a ver sus 6 alumnos así que ese aprecio que le tienen sus alumnos por algún motivo ha sido así que la niña tiene también merecido un aplauso bueno ahora quiero terminar empezándoles de que nos alegramos mucho falta se corrige no tengo ninguna importancia no tengo ninguna importancia yo no soy nada pero soy si quieres decir toda mi vida he sido un trabajador social yo nunca he abandonado esa pasión por los imposeídos porque nunca me he olvidado de donde nací de donde surgí de donde salí y más rato les voy a pedir sus velaciones para los estudiantes solicitados de todo recortación ayúdenme con un número de rifas para que podamos educar el portavoz a más niños de los que son capaces en este momento de entregarle educación universitaria así que hay una rifa que ustedes generosamente van a contar de ahorita con la niña de ahorita su cara aquí los quiero ver oye y viene que le han pedido maravilloso ya no yo tengo dos hijos maravillosos dos y una hija extraordinaria gracias 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 diez nietos nietos gracias 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 y créanme en este momento siento una emoción especial recién vado me decía eso me decía porque también tiene otra otra parte más de su político y yo estoy orgulloso señalando hizo hizo algo que cuesta mucho a los hombres forjar fundar organizar acharandar él fundó una logia mazónica en Quellona la logia mazónica y esa logia mazónica le puso el nombre el nombre de un hombre que le dio protección a mi padre cuando llegó relegado a los víctor manuel chamalaya la logia de quellona se llama víctor manuel chamalaya el homenaje tal vez lo hizo Jorge el recuerdo a los servicios a los favores que le hizo a la toma así que tuve el honor de estar cuando los profesores de León lo declararon miembro logario de la mazonería chilena Jorge orgulloso de él gracias eso es la causa de lo que dijo Enzo por último ahora si que es cierto es último un abrazo cariñoso afectuoso de los cinco hermanos hablo el nombre de los cinco reciba nuestro cariño para toda la vida nos queda muy poco pero siempre tenemos que ser y voy a poder y se ha pasado un aviso yo se me enoje yo quiero lo digo hoy porque estamos muy cerca quiero que cuando mueran me inceneren mis hijos no se pongan me inceneren y quiero que de mi casa o de donde hace de té no quiero no quiero velatorios no quiero no sufrimos quiero no quiero no quiero sufrimientos quiero estos personales que se cumplan muchas gracias muchas gracias y antes de que haga su presentación del conjunto folclórico ofrezco la palabra al que Debesé expresar alguna opinión, un mensaje. El abrazo de mi tío Tocho y de mi papi demuestran que el amor es grande. Así que, no sé, ofrece la palabra a alguien que quiere decir algo.